La palabra de Dios Yo descanso en ti Yo te entrego toda preocupación Toda distracción Que todas las personas que escuchen esta conferencia Reciban paz Reciban gozo Que su entendimiento sea abierto Y que tu palabra Sea como este manjar Señor Que podamos disfrutar de ella Y no que pase solamente así Volando Que pase enfrente de nosotros o por arriba de nosotros Y que no nos quedemos con nada En el nombre de Jesús Amén Muy bien pues vamos a comenzar Quiero comenzar el día de hoy con una historia en la Biblia Que es la historia de Cornelio Acompáñame con tu Biblia A Hechos capítulo 10 Y vamos a comenzar en el versículo 1 Y dice así Había en cesárea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana Él era piadoso Fíjate Era piadoso y temeroso de Dios Con toda su casa O sea estamos hablando de un hombre de Dios Un hombre que se pone a orar Un hombre que además ofrenda Hacía muchas limosnas al pueblo Y oraba a Dios siempre O sea este cuate daba dinero a los pobres Y se la pasaba orando Le enseñaba a su familia Este vio claramente en una visión Como a la hora novena del día Que un ángel de Dios entraba donde él estaba Y le decía Cornelio Él mirándole fijamente y atemorizado Dijo ¿Qué es señor? Y le dijo Tus oraciones y tus limosnas Han subido para memoria delante de Dios Envía pues ahora hombres a Job Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Entonces lo primero que quiero que identifiques Es que este hombre no había nacido de nuevo Si daba limosnas Si esperaba tener una bonita vida Pero no había nacido de nuevo Es la primera cosa que quiero que notes La segunda cosa que quiero que notes Es que el ángel no le predicó El ángel no le habló sobre Jesús El ángel le dijo Yo traigo un mensaje Necesito que vayas por otro hombre Que se llama Pedro A otro lugar Para que venga y te dé otro mensaje Si ves O sea el mensaje del ángel es Ve por otra persona Para que te dé el mensaje Que yo no te puedo dar ¿Vamos bien hasta ahí? Bien Vamos a continuar en el versículo 30 Entonces ya continúa esto Va Pedro está en su casa Y de repente tiene una visión de Dios En donde se le aparecen unos animales En un pañuelo Y Dios le dice Come, mata y come Y Pedro dice No, yo no puedo comer de eso Porque yo nunca he comido cosa inmunda Y entonces Dios le contesta No llames inmundo Lo que yo ya purifiqué Enseñándole que los gentiles Podían recibir ahora la salvación Él estaba acostumbrado A predicarle solo a los judíos Y entonces Dios le dice No llames inmundo Aquello que yo ya purifiqué Y entonces llegan los hombres Por los que Cornelio envió Y les dijo Vayan y traigan a Pedro Tuve una visión de un ángel Y el ángel me dijo Que buscáramos a Pedro Llegan entonces a la casa de Pedro Y Pedro se siente temeroso de ir Y Dios le dice No tengas miedo Yo envié a esos hombres Para que tú fueras con ellos Y entonces ahora sí Versículo 30 Entonces Cornelio dijo Hace cuatro días A esta hora yo estaba en ayunas A la hora novena Mientras oraba en mi casa Vi que se puso delante de mí Un varón con vestido resplandeciente Y dijo Cornelio Tu oración ha sido oída Y tus limosnas han sido recordadas Delante de Dios Envía pues a Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro El cual mora en casa de Simón Un curtidor junto al mar Y cuando llegue Y cuando llegue perdón Él te hablará Así que luego envié por ti Y tú has hecho bien en venir Ahora pues Todos nosotros estamos aquí En la presencia de Dios Para oír todo lo que Dios Te ha mandado ¿Recuerdas que te dije Que este hombre no ha nacido de nuevo? Este hombre ora Cree en Dios Su familia es enseñada Y da limosnas Es una buena persona Del judaísmo ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Versículo 34 Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo En verdad comprendo Que Dios No hace acepción de personas Sino que en toda nación Se agrada del que le teme Y hace justicia Dios envió un mensaje A los hijos de Israel Anunciando el evangelio De la paz Por medio de Jesucristo Este Es el Señor De todos Y entonces Comienza a predicarle Sobre el Señor Jesús A él A los de su casa A sus siervos Y entonces Este es el foco rojo Que quiero que identifiques Justo en este momento Los ángeles No pueden predicar La palabra de Dios Los ángeles Son fuertes Los ángeles Son rápidos Son espíritus Ministradores Enviados para servir A aquellos herederos De la salvación Pero ellos No portan La palabra de Dios ¿Y por qué no se puede? Bueno Vamos a ver Las características De los ángeles Que te describo Para que no me digas Que las estoy inventando Acompáñenme A segunda de Samuel Veinticuatro Por eso Esperaba Que te dieras cuenta Cómo es que el ángel Le dice Vengo a darte un mensaje Ve por Pedro Para que te dé el mensaje ¿Por qué no se lo dio él? ¿Por qué el ángel No le da el mensaje? ¿Sí? Muy bien Pues es porque los ángeles No predican Segunda de Samuel Veinticuatro Del versículo quince Al diecisiete Y dice así Ah bueno aquí David hace un censo Y entonces es castigado No debía haber hecho un censo Y entonces Dios Manda a un ángel A castigar A toda la ciudad Envía Jehová La peste sobre Israel Desde la mañana Hasta el tiempo señalado Y murieron del pueblo Desde Dan hasta Berseba Setenta mil hombres Setenta mil hombres muertos En menos de tres días Cuando el ángel Extendió su mano Sobre Jerusalén Para destruirla Jehová se arrepintió De aquel mal Y le dijo al ángel Que se detuviera Basta Detén tu mano Y el ángel de Jehová Estaba junto a la era De Arauna Jebuseo Y David dijo a Jehová Cuando vio al ángel Que destruía al pueblo Yo pequé Yo hice maldad ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano Se vuelve contra mí Y contra la casa De mi padre Entonces Pon atención Fíjate cómo es que Los ángeles son fuertes Son guerreros No son los bebecitos Con alitas Que nos han enseñado En las bolsas de regalos O en la navidad Como el cupido Con su arquito Esperando Dispersar el amor Y corazoncitos Este cuate Tenía la espada Desembainada Estaba grandote Y estaba destruyendo La ciudad David lo vio Y se turbó Y le dijo al señor No por favor Fue sobre de mí Desquítate conmigo El pueblo ¿Qué culpa tiene? Y ya llevaban Setenta mil muertos Setenta mil muertos De acuerdo La Biblia describe Que el ángel de Jehová Atacó Al ejército En el tiempo de Ezequías Y entonces mató A ciento ochenta y cinco Mil hombres En una noche Esa es la descripción De los ángeles Y con todo eso No predican Con todo eso No pueden portar La palabra de Dios ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Bueno vamos ahora A Hebreos uno Trece y catorce Hebreos uno Son rápidos Son fuertes Y dice así Versículo trece Y versículo catorce Pues a cual de los ángeles Dijo Dios jamás Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado de tus pies No son todos Espíritus ministradores O sea servidores Enviados para servicio De los que son Herederos de la salvación No son los ángeles Fuertes Poderosos Rápidos Mensajeros Servidores Para aquellos que son Los herederos de la salvación Para ti Y para mí Ángeles Fuertes Rápidos Y poderosos Que no predican Porque son Servidores Para ti Y para mí Que somos herederos De la salvación Entonces volvamos Al contexto Está Cornelio Que es un hombre judío Que es un buen hombre Que da limosnas Y entonces Se le aparece un ángel Resplandeciente Resplandeciente Y le dice Vayan por Pedro Para que les dé El mensaje De salvación Y entonces Mandan por Pedro Pedro llega Y entonces Ahora sí Vamos a ver Lo que sucede En el versículo Cuarenta y cuatro Y cuarenta y seis Estábamos en Hechos ¿Verdad? Hechos diez Comienza Pedro A predicarles Comienza Pedro A enseñarles Versículo cuarenta y cuatro Dice Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras ¿Cuáles palabras? Les estaba presentando A Jesús Vino Jesús A morir por ti En carne y sangre Recibe por favor Este regalo Y aquí vamos a ponerle Pausa a la conferencia Para que tú Hagas esta oración Conmigo Si es la primera vez Que tú Escuchas un mensaje Como este O si en algún momento Te sientes condenado Porque te sientes Apartado de Dios O te sientes Que andas ahí Cochinón Porque el diablo Te ha engañado Despójate de esa mentalidad Y recibelo Una vez más Cierra tus ojos Un momento Y repite conmigo Señor Jesús Tú eres bueno Y eres fiel Yo te creo Y recibo el regalo De la vida eterna Gracias Recibo a tu hermoso Espíritu Santo Yo creo en ti Creo que veniste En carne y sangre A morir por mí Así que soy libre De todo pecado Y de toda condenación Soy un hijo de Dios Nacido de nuevo En el nombre de Jesús Amén Muy bien Y entonces Versículo 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que estaban Oyendo el discurso Y los fieles De la circuncisión Que habían venido Con Pedro Se quedaron Atónitos De ver Que también Sobre los gentiles Se derramaba El Espíritu Santo Porque los oían Que hablaban en lenguas Y que magnificaban A Dios Entonces ¿Por qué se sorprendían Estos cuates? Porque estaban Acostumbrados A que solamente Le sucedía A los judíos Estaban acostumbrados A predicarle A judíos Entonces el Espíritu Santo Le dice No, no, no Llames No, llames Inmundo Lo que yo ya purifique Se presenta Y les presenta A Jesús Y en el momento En el que confiesan A Jesús Reciben también Al Espíritu Santo Comienzan a hablar En lenguas Entonces No sé si estás notando Los puntos Que quiero Que tengas Bien afianzados Los ángeles No pueden Predicar La palabra De Dios Tuvieron que ir Por un nacido De nuevo Y esto Es por una cuestión De capacidad Acompáñame A Éxodo Treinta y tres ¿Cómo que de capacidad? El otro día Iba manejando Iba Aquí sobre una carretera Y De repente Me dieron los faros De un carro Que traía las altas Y entonces Cerré los ojos Así como Traía sus luces altas Y me puse a pensar ¿Cuál sería la capacidad Del ojo Para recibir esas luces? ¿En qué momento Lastimarían? Porque dice que El ángel Que se presentó Traía unas ropas Resplandecientes ¿Si te das cuenta? Si tuvieras Al sol de frente Lastimaría la retina Si tú escuchas La voz de Dios Que ahorita vamos a revisar Esas características De Dios No hay Posibilidad De que un hombre De que una persona Resista Por cuestión De capacidad En Éxodo Treinta y tres Quince Vamos a leer Dice Moisés Respondió Si tu presencia No hay de ir conmigo No me saques de aquí ¿Y en qué se conocerá? Que he hallado gracia En tus ojos Yo y tu pueblo Sino que andes con nosotros Y que tu pueblo Sea apartado De todos los pueblos Que están sobre la tierra Entonces Moisés Está platicando con Dios Están ahí En una conversación Verso diecisiete Y Jehová Le dice a Moisés También haré esto Que has dicho Por cuanto has hallado Gracia en mis ojos Y te he conocido Por tu nombre Entonces Dijo Moisés Te ruego Que me muestres Tu gloria De un momento A otro Le dice Ya Ya me cansé De hablar con la nube Llego aquí varios días Hablando contigo Con la nube Y entonces Versículo diecinueve Le dice Yo haré pasar Todo mi bien Delante de tu rostro Proclamaré el nombre De Jehová Delante de ti Tendré misericordia Del que tendré misericordia Y seré clemente Para el que Con el que yo Sea clemente Fue lo que le estaba Diciendo Dios Dijo más No podrás Ver mi rostro Porque no me verá Ningún hombre Y vivirá El ángel se presenta Con ropa resplandeciente Si tuvieras al sol Con su brillo Con su fortaleza Si se apareciera Jesús En su potencia Pedro que estuvo En la transfiguración De Jesús Con una ropa Tan brillante Es por una cuestión De capacidad Por una cuestión De gloria De poder No hay ningún Hombre Que pueda resistir Tanto poder De acuerdo Di conmigo Yo nací de nuevo Yo no soy más Un hombre Es una cuestión De capacidad Vamos ahora Al salmo 29 Boisés le grita Señor Yo quiero ver tu gloria No se puede No se puede Porque si me ves Pelas Te vas aquí Desapareces De tanto esplendor De tanto poder Bueno Y escuchar tu voz Salmo 29 Versículo 3 Voz de Jehová Sobre las aguas Truena El Dios de gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz de Jehová Con potencia Voz de Jehová Con gloria Voz de Jehová Que quebranta Los cedros Quebrantó Jehová Los cedros Del Líbano Los hizo saltar Como becerros Al Líbano Al Sirión Como los hijos De búfalos Voz de Jehová Que derrama Llamas de fuego Voz de Jehová Que hace temblar El desierto Hace temblar Jehová El desierto De Cades O sea ¿Te das cuenta? Las montañas Tiemblan Al escuchar La voz de Dios Cuando su presencia Se acerca A los desiertos Tiemblan Dice que es como Un fuego consumidor Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Desnuda Los bosques En su templo Todos proclaman Su gloria Jehová Preside en el diluvio Y se sienta Jehová Como rey Para siempre Jehová Dará por él A su pueblo Jehová Bendecirá A su pueblo Con paz Si ves lo que te digo Es demasiado Su presencia Su poder Lo que él es En su naturaleza Es súper abundante Es pleno Y entonces Un hombre Con un corazón De piedra Con una naturaleza Caída Le dice Quiero ver tu gloria Y yo le dice No No se puede Voy a pasar cerquita Vas a ver mi espalda Porque si me ves De frente Vamos bien hasta ahí Bien pues los ángeles No pueden contener La presencia de Dios Y es por eso Que no pueden Predicar la palabra Es por esa razón Que no pueden ellos Hablar Sobre la palabra De Dios Sino tú Tú eres El templo Del Espíritu Santo Dios decidió Vivir en ti Y contigo Y para eso Tenía Que matarte Tenías que morir A ser un hombre Tenías que morir A esa vieja naturaleza Corrompida Y entonces Con esta oración Que hiciste Al recibir a Jesús Tú recibiste Una nueva naturaleza Una naturaleza Capaz De contener El Espíritu de Dios Una naturaleza Capaz De entender La sabiduría La palabra Y fluir Con sus pensamientos Hablar Con sus palabras Amén Y esto Y esto Aquí empezamos A tocar Zonas importantes Primero De identidad Y después De gusto De gozo De que esto Es causa De alegría Esto es causa Porque la gente Se le enchina el cuero ¿No? Así como que ¡Ay! Como si fuera Y lo es Muy Muy De muchísima responsabilidad Pero es más Cuestión de gozo Esto es porque Dios te amó Te hizo su hijo Su hija Y hoy Pues puedes Predicar su palabra Vamos entonces En que tú eres El templo Del Espíritu Santo Vamos a Primera de Corintios Capítulo 6 A mí me gusta Esto sobre el templo Porque en el templo De Salomón Los sacerdotes No podían entrar Por causa De la gloria De Dios Inauguran El templo Oran En el templo Se salen Y cuando se salen Ya no pueden Volver a entrar Porque la gloria De Dios Había llenado El templo Y entonces Ellos ya no podían Pasar Porque la nube Se los obstruía No podían Ellos avanzar Todo el Antiguo Testamento Nos pone Ejemplos De cómo El Espíritu Santo Venía sobre Las personas Venía sobre Sansón Y entonces Este cuate Tenía una fuerza Desmedida Venía sobre Los jueces Y entonces Cumplían Pero nunca Podía En el interior Nunca desde El interior ¿Por qué? Por causa De capacidad Como los ángeles Tú dejaste De ser humano Y entonces Eres Un hijo De Dios Nacido De nuevo Primera de Corintios 6 19 y 20 Dice así ¿O ignoráis ¿O ignoráis que Vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no Es vuestro Porque habéis Habéis sido Comprados Por precio Glorificar Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son de Dios Amén Bien Entonces aquí Hemos puesto Un fundamento Bien bonito Y bien importante Tú eres Uno Con el Espíritu Santo Eso dice Eso dice El versículo 17 Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Eso no se podía Antes Por eso le cantamos Por eso le celebramos Porque estábamos Cochinos En pecado En muerte Metidos en cosas Que no deberíamos Todos corrompidos Con pensamientos De muerte Y entonces Él Dijo No Nunca más No los voy a volver A perder Entonces Muere Jesús Como el último Adán Resucita Como el primer Nacido de nuevo El primogénito De los muertos Y entonces Tenemos una nueva naturaleza Un regalo asombroso En el cual Tú puedes vivir Libre de toda mancha Eres incorruptible Y estoy ahorita Mencionando Cosas que están En la Biblia Que son de tu identidad Para quitar Pensamientos Para quitar cosas De De que nosotros Nosotros volteamos A ver A los hombres Que hablan la palabra De Dios Como personas simples No, no, no Es que para predicar Bueno Tienes que Que Ser pobre Y los ves así como Pues ahí van Y tocan en las casas O te quieren dar Un mensaje de la Biblia O Y los vemos así como Ah, pues hombres Pequeñitos No, que andan No, no, no Tienes idea Del poder Que hay en ellos Del poder Que hay en ti Porque tú buscas A Dios Estás escuchando Este mensaje Has decidido Buscar a Dios Has decidido Recibir a Jesús Y esto involucra Muchísimo poder Muchísimo gozo Muchísima alegría Porque en medio De la guerra Vas a Vivir Y bueno Que sigue Pues sigue El denuedo Que significa La palabra Denuedo El valor Entonces tú Hasta ahorita Podrías decirme Bueno Entiendo Entiendo Que debo Predicar O que debo Enseñar Pero no me siento Capaz Ya me explicaste John que nací De nuevo Ya me explicaste Que tengo Una Una visión Una misión En este Planeta Que es Compartir Que los ángeles De Dios No van a Compartir La palabra De Dios Si no Dios Hubiera dicho Ángeles Pónganse a predicar En todos lados Y toda la tierra Estaría llena de ángeles Predicando ¿Verdad? Pero por cuestión De que ellos No pueden ser Portadores De su palabra Vamos a Hebreos 1 Fíjate Ahorita me está Llegando Hebreos 1 Dice Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos días Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien A sí mismo Hizo el universo Fíjate nada más La palabra de Dios Que hizo el universo Completito El cual siendo El resplandor De su gloria La imagen misma De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder ¿Cuál es el poder De Dios? Sus brillos Que te podrían Dejar ciego Su voz Que hace temblar Las montañas Que sostiene Todo el universo Mismo en este Solo momento Todas las moléculas Todos los átomos Todo lo que existe Está sostenido Por su palabra Justo en estos momentos Tu entendimiento Tu razonamiento El otro día Platicaba con un compañero De trabajo Le decía Es que luego He escuchado comentarios De personas Que buscan Semejarse A Dios Como Ultra mega Super cirujanos Que hicieron Un injerto nervioso Y que están haciendo Gran innovación Tecnológica Y poniéndole Sistema nervioso A un robot Y entonces Ya se sienten Engañados Por el mundo Claramente Que pueden parecerse A Dios Y yo le digo A él Eso es Una evidente Causa De que no conocen A Dios O sea Es muy evidente Que no lo conocen Piensen Solamente En la omnipresencia El que Dios Este Consciente De todos los pensamientos Todas las intenciones De todas las personas De todos los tiempos Justo en este momento Sin un solo esfuerzo Él sostiene Todo Con su palabra Él sostiene Todas las cosas Sustenta todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Tú ya no debes nada Jesús murió por ti Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra De la majestad Hecho tanto Superior a los ángeles Aquí está Cuánto heredó Más excelente Nombre que ellos Un nombre De hijo Tú eres un hijo De Dios Nacido de nuevo Y entonces aquí Vemos tres clases ¿Verdad? Tres especies Vemos al hombre Que no puede ser Contenedor No puede ser Uno con Dios Vemos a los ángeles Que no pueden Llevar la palabra Y vemos a los hijos Que recibieron Un corazón nuevo Que son espíritu nuevo Santos Justos Y perfectos Y entonces El espíritu santo Decide ser Uno contigo Para que seas Quien proclama Su nombre Hoy No los ángeles No los hombres Tú Porque naciste De nuevo Ay pero es que Moisés dijo ¿Verdad? Es que yo soy tartamudo A mí no me mandes Porque yo soy tartamudo Y estoy medio mencito No No me digas eso No te puse yo la lengua Le contestó Dios Jeremías Ay es que Jeremías uno cinco Yo solo soy un niño No me digas que eres un niño Porque yo soy el que te está enviando Vas a plantar Vas a edificar Vas a hacer lo que yo te diga ¿Qué hagas? Tú nada más Repite conmigo ¿De acuerdo? Pedro Estaba Educado Para enseñarle Solo a los judíos ¿Y qué le dijo? Ve y háblale a Cornelio Predícale 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 Enséñale sobre Jesús El espíritu santo Es el encargado De la predicación Y esto es una parte fuerte Para ti hoy El escucharlo Porque nos gusta Escuchar ¿Verdad? Nos gusta escuchar el mensaje Y decir amén Aleluya Si yo lo recibo Yo lo creo Yo quiero de la prosperidad de Dios Yo quiero toda buena Dada viva Y todo don perfecto Yo quiero los El fruto del espíritu Yo quiero Y ve a predicar allá No señor Eso a mí no me corresponde Para eso están los apóstoles Los profetas Los Los predicadores Sultamega Superungidos Naciste de nuevo El espíritu de Dios Está contigo Tienes Tienes el favor El honor Y el privilegio Que los hombres no tienen Que los ángeles no tienen Que es la mente de Cristo Que es la lengua Que desata Vida Vida Porque el espíritu santo Está en ti Y bueno Vamos ahora entonces A hechos cuatro ¿Qué pasa en hechos cuatro? Pues acababa de llegar El espíritu santo El espíritu santo Llega en hechos uno Ah no En hechos uno Está todavía la promesa Y les dice en el ocho Y recibiréis poder Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre ustedes El espíritu santo Y me van a ser testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Vas a recibir poder Naciste de nuevo Recibes al espíritu santo Y recibes el poder De Proclamar la palabra La palabra Recibiste de gracia Da de gracia Si Vas aterrizando Todas estas cosas Porque si no Estamos solamente sentados Así como Bueno Ya oí el mensaje Estuvo bueno Si Usó la Biblia Ok La alabanza Estuvo buena Y pues bueno Hasta el próximo domingo No Es tiempo que te levantes De que comiences a hablar Y no que pienses Que los ángeles Van a hacer tu trabajo ¿Verdad? Están para ayudarte No para predicar por ti Así que toma tu posición Toma la palabra Y continúa Ahora si vamos al cuatro Cuatro Del veintinueve Al treinta y uno Dice Ahora señor Mira sus amenazas Aquí está Juan y Pedro Y entonces Predicaron al pueblo Los corretearon Los encarcelaron Y dice Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra O sea sin Que se les junte La familia Sin miedo Sin miedo Ellos Estuvieron con Jesús Y tenían que Señor Danos de nuevo Danos Que en el momento En que estemos Frente a todo el público No se nos haya la voz Y empecemos Danos de nuevo Firmeza en tu palabra Entendimiento Para fluir contigo Y boom Entonces Proclamemos la salvación Y tu Espíritu Santo Eres el que Trabaja Eres el que Hace los milagros Eres el que Levanta a las personas De las tinieblas A la luz Admirable Eres el encargado De la predicación Si cuando ustedes Estén bajo persecución Bajo presión No se preocupen De las palabras Que saldrán de su boca Porque el Espíritu Santo Hablará por ustedes Es que yo no tengo Instituto bíblico Es que yo no sé Cómo hablar No me digas Que eres un niño Es que yo ya estoy viejo Y nunca tuve formación No me digas Que eres tartamudo Créele al Señor Jesús Busca su palabra Comienza a llenarte Todos los días De la palabra de Dios Medita en ella De día y de noche Crece en el conocimiento Y la gracia De nuestro Señor Jesucristo Por su palabra Y entonces Vas a tener Un oído finito Para cuando Te diga Ahí vienen A buscarte Para que le prediques A tal familia Ahí vienen A buscarte Para que le prediques Ahí en tu trabajo O ahí en tu escuela Ahí vienen Ahí vienen Y ahí vienen Y ahí vienen Mateo 10 8 Qué importante Y qué bonito Trabaja el Espíritu Santo ¿Verdad? Porque no te va a decir Nada que no esté escrito En la Biblia No te va a decir Nada Fuera Nada Fuera De su palabra 10 8 Sanen a los enfermos Limpien a los leprosos Resuciten a los muertos Echen fuera Demonios ¿Recibiste gracia? Entonces Da de gracia No te preocupes No te proveas Ni de oro Ni de plata Ni de cobre En tus cintos Ni de alforja Para el camino Ni de dos túnicas Ni de calzado Ni de bordón Porque el obrero Es digno De su alimento Tú no te preocupes Que no te va a hacer Falta nada Ay es que señor Yo no tengo un lugar Donde predicar No tengo una iglesia No tengo Un vehículo Para viajar No tengo finanzas Para distribuir El evangelio Tú déjaselo a Dios Tú Dedícate A hablar su palabra Dedícate A hablar su palabra Dedícate A renovar Tu entendimiento A trabajar En el nuevo ser espiritual Que eres En cuanto a la pasada Manera de vivir Despójate del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y vístete De este nuevo hombre Renovado En santidad Justicia Y verdad Lleno del espíritu De Dios Y lleno del espíritu De Dios Es lleno de amor Lleno de servicio Lleno de honor Lleno De poder Y de milagros Así que bueno Este desprendimiento Solamente se puede lograr Por la palabra Yo sé que puede ser Muy fuerte Tal vez para tu alma Ahorita El empezar a decir Es que Es que A mí no me gusta Predicar Me da pena Y me da Me da cosita Empezar a hablar De Jesús Eh 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 Todas esas cosas Ve y vacíalas Con Dios En oración Dile Sabes que A mí me cuesta trabajo Decir esto No domino muy bien La Biblia Lo que sea Entonces Ya te vaciaste Con él Le dijiste Todo lo que sientes Le dijiste Todo lo que piensas Ahora llénate Ahora llénate De su palabra Te vacías En la oración Luego te llenas Con su palabra Y luego Su palabra va a salir Por tu boca Y con eso Vamos a terminar Vamos al Proverbios Dieciocho Versículo veintiuno Dice La muerte y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos Si tú decides Hablar Vida Entonces eres Un fruta de vida Llevas vida Donde quiera que tú vas Los ángeles No van a hacer tu trabajo Recibe esto No es para ti Es de nuevo Valor Plenitud Que ya está en ti Se llama Espíritu Santo Confía en él Vamos a hacer una oración Para que cualquier sensación Cualquier carga Cualquier emoción negativa Que te esté impidiendo Manifestar Ese poder Ese amor Y ese servicio Pues Salgan de manera natural Cierra tus ojos un momento Señor Jesús Yo te doy gracias Por todas las personas Que estén escuchando Este mensaje Yo te doy gracias Porque por medio De tu palabra Somos renovados Porque con tu corazón Comienzan a salir Tus palabras Y las personas Reciben salud Reciben ánimo Reciben gozo Reciben fortaleza Yo bendigo Todas las personas Que estén sufriendo De alguna enfermedad Y primero bendigo Su entendimiento Para que no lo reciban Ellos no No pueden vivir Sujetos Así que yo te declaro Libre de toda enfermedad Libre de toda dolencia Te bendigo Con nuevos nervios Te bendigo Con una nueva columna Te bendigo Con nuevos músculos Bendigo tu espalda De la cabeza A la punta De los pies Yo te declaro Totalmente libre De dolor Libre de dolor De muelas Libre de migrañas Si te detectaron Algún tipo de célula Algún tipo de problema Ni siquiera un hongo No aceptes un solo hongo En tu vida Porque eres amado De Dios El Espíritu Santo Está ahí contigo Así que yo me pongo De acuerdo En salud divina Salud divina No procedente De ningún sistema De este mundo Sino que de adentro Hacia afuera Comienza A fracturar Y a romper Con el sistema Del mundo Que te ha engañado Con toda raíz De amargura Yo bendigo tu alma Bendigo tu alma Con paz Que no hay nudos En tu alma Que no se te ha metido El agua al alma Para sentirte triste Para sentirte Apretado O O angustiado Todo el tiempo Sino que todo Permanece en orden Y hablo vida Para que comiencen A fluir Todas estas emociones Celestiales Este gozo La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que tenga control De tu mente De tu corazón Y de tus palabras Y que en lugar De traer prisa Todo el tiempo Y de querer todo Rápido Si no te enojas Tengas el autocontrol Y el dominio Y el dominio propio Para sonreír Para saber Que no hay prisa Que eres amado De Dios Que todas las cosas Que están sucediendo Son parte de una guerra Pero que la voluntad De Dios Para ti es buena Es agradable Y es perfecta Así que no hay razón Para temer Te bendigo Con la certeza Wow Que impresionante Es tu fe Señor Ten la fe De Dios Recibe la fe De Dios Por medio De su palabra Para que estés En paz Y no dudando En tu corazón Entonces Todas las peticiones Que hagas Sabes bien Que tu padre Te está escuchando Y que por medio De eso Tú puedes Perfectamente Recibir Todo lo que estás pidiendo Pero pide con fe Con esa certeza Con esa convicción Eres un hombre justo Una mujer justa Que no tiene miedo De malas noticias Así que prepara Y blinda Tu corazón Tu alma Y tus oídos Para que prueben Las palabras Como la lengua Prueba la comida Y que cuando vengan Malas noticias Entonces te cierre Tu oído Y tu corazón Y digas Yo no Yo no me voy a enfermar Yo no voy a caer En la recesión económica Yo no voy a caer En pobreza Yo no voy a caer Delante de este ejército Caerán a mi lado Mil Y diez mil A mi diestra Pero a mí No llegarán Porque soy amado de Dios Dios está conmigo Soy cabeza Y no cola Yo nací para dar Y no para estar pidiendo Soy próspero Soy pleno Soy feliz Yo no soy Ninguna persona amargada Yo no soy Ninguna persona triste Yo soy Santo Soy justo Y soy perfecto Gracias a Cristo Jesús Te bendigo Con la entereza Bendigo tus manos Que el Espíritu Santo Las fortalece Para la guerra Es quien Prepara tus dedos Para la batalla Como dice el Salmo 144 Yo te bendigo Yo te bendigo Con la armadura Del Espíritu de Dios Que estás activo Para la guerra En la unción Porque a causa De la unción Se pudre el yugo Y de esta forma Tú puedas tener Toda movilidad Te bendigo Con una movilidad Totalmente plena Que no tienes Movimientos Complicados No te cuesta Trabajo agacharte No te cuesta Trabajo levantarte No te duele nada Puedes mover bien Tus brazos Puedes mover bien Tus piernas Tus rodillas Puedes correr Puedes caminar Puedes saltar Porque eres libre Y que en el momento En el que estás siendo libre El gozo brota Puedes agradecer Con gozo Y con plenitud Dádiva de gracias Señor te ofrecemos Sacrificios de alabanza Porque eres sumamente bueno Porque eres bueno Porque eres fiel Porque aunque yo me resbale Tú sigues siendo fiel Yo bendigo a todas estas personas En el poderoso nombre De Cristo Jesús Quien me envió a dar este mensaje En el nombre de Jesús Amén Muy bien Pues un gusto Estar con ustedes Compartir con ustedes El pan Que viene del cielo Que sostiene todo el universo Llamado Jesús Llamado la palabra de Dios Por favor Métete a la página Si ves a alguien con necesidad Compártele los videos Compártele las cápsulas Tenemos blogs Tenemos en escrito Tenemos en audio Tenemos prédicas Tenemos Tenemos lo que necesites Y todo es gratis Es un regalo de Dios Para ti Estamos en una guerra Y necesitas comer Para pelear la buena batalla De la fe Nos vemos pronto Y que Dios te bendiga mucho Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!